Soy corazón de chila, lo tapas yo en la tierra dura Cávame y vas a encontrar de bóquitas, quisquieto y cura De baleando y a la llanga de lejos te estoy diciendo Y espérame en el camino, sabrán lo que ando aquí viendo Me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida Pero yo reviento en copas como flor de maquillita Chacarela, ñaupa, ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva con los mis amores Para sacarle sus mieles al árbol, lo va a hacer tanto A mí me golpean las penas, era por eso que canto ¿A dónde escondes tus mieles fieles que busco y que no halló? Quiero ser dueño de la chamor y me reto a tu rayo Chacarela, ñaupa, ñaupa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva con los mis amores